¡Aplausos! ¿Por qué se viste de negro, ay, de negro, si no sería muerto? ¿Por qué está siempre encerrada, ay, por qué, como la que está en la cárcel? ¿Por qué no tiene familia, ni perdón en la red, ni flores que la vivientan? ¿Por qué no tiene familia, ni risas que la acompañe? ¿Por qué no tiene familia, ni risas que la vivientan? ¿Por qué no tiene familia, ni risas que la vivientan? ¿Por qué no tiene familia, ni risas que la vivientan? ¿Por qué no tiene familia, ni risas que la vivientan? ¿Por qué no tiene familia, ni risas que la vivientan? ¿Por qué no tiene familia, ni risas que la vivientan? ¿Por qué no tiene familia, ni risas que la vivientan? ¿Por qué no tiene familia, ni risas que la vivientan? ¿Por qué no tiene familia, ni risas que la vivientan? ¿Por qué no tiene familia, ni risas que la vivientan? ¿Por qué no tiene familia, ni risas que la vivientan? ¿Por qué no tiene familia, ni risas que la vivientan? ¿Por qué no tiene familia, ni risas que la vivientan? ¿Por qué no tiene familia, ni risas que la vivientan? ¿Por qué no tiene familia, ni risas que la vivientan? ¿Por qué no tiene familia, ni risas que la vivientan? ¿Por qué no tiene familia, ni risas que la vivientan? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!